Los padres de familia interesados en que sus hijos ingresen a la Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón pueden desde ya hacer el proceso de inscripción por medio del link que es compartido en la página en Facebook de la institución. Los interesados deben tener edades entre 5 y 18 años. Las pruebas serán del 17 al 19 de noviembre, 2 de la tarde y hasta las 7 de la noche de manera virtual. La Escuela de Música Sinfónica de Pérez Celedón anuncia que ya está abierta la inscripción para todos los niños y jóvenes entre los 5 y 18 años que deseen estudiar en nuestra institución en el año 2022. Las pruebas se realizarán de manera virtual los días 17, 18 y 19 de noviembre. Si deseas más información de inscripción y horarios específicos, por favor escribidnos por WhatsApp al 8921-5454. Les esperamos. Para más información pueden escribir por medio del 8921-5454 por WhatsApp o al correo electrónico sinfónica-pz.arroba1.cr.